Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó Este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor Otro mundo y es posible como un manantial La conciencia del futuro, entreguemos la energía Bolivia es nuestra nación Hay una revolución, hay una revolución en Sudamérica Hay una revolución en América Latina Aquí en Caracas comenzó esta historia Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte Porque es una realidad que no va a cambiar Es una revolución de los tiempos, es histórica, tiene raíces muy profundas Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero Pero algún día regresaré, hecho millones Sabíamos, sabíamos hermanas y hermanos, no estaba solo Volveremos millones, ahora somos millones hermanas y hermanos Aguerridos ancestrales Bolívar Hijas e hijos de Bolívar y Sucre Solidarios, leales y patriotas Así somos, así es mi tierra con Bolivia Y bien continuamos nosotros acá con el acontecer en nuestra amada Bolivia Y como siempre es un gusto para nosotros contar con nuestro querido amigo Gustavo Torrico Quien con sus acertados comentarios nos adentrará en el acontecer noticioso semanal en nuestra amada Bolivia Un saludo a la patria grande Un saludo a la América morena, bella, revolucionaria, digna Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador Acá en Bolivia Específicamente en el departamento de la paz Estamos festejando Los doscientos doce años Del rito libertario Que buscaba Nuestra independencia Es el rito libertario Que dejó Y lo hizo un grupo de Llamados guerrilleros en ese tiempo Patriotas Que en la proclama De su junta tuitiva Decían Que hasta aquí Habíamos vivido Una esclavitud En el seno Mismo De nuestra patria Y que aquí Habíamos tenido Y mantenido Un silencio parecido a la estupidez Y eso se acababa Con esa firma De la junta tuitiva Posteriormente Los apátridas Los vendedores Los que siempre venden la patria Los que se benefician Con mirajas Los que Les gusta doblar las rodillas Para vender pleitesía Traicionaron Traicionaron esta revolución Los revolucionarios Fueron Ahorcados Y el líder De esta revolución Don Pedro Domingo Murillo Fue ahorcado Pero Antes De que se cometa Ese Vulgar Hecho Él lanzó una frase Que cala A los bolivianos Pero sobre todo Los paseños Él dijo La tea Que dejó encendida Nadie La podrá apagar Que él moría Pero esa tea Nadie la iba a poder apagar Y así fue Unidos Desde esa vez A los Otros patriotas Que se organizaron A nuestra Generada Juana Surduy A su esposo Miguel Asencio Padilla A la llegada De las fuerzas Auxiliares De San Martín A la llegada De nuestro libertador Simón Bolívar Y nuestro gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre Conseguimos la independencia Una independencia Que estuvo Básicamente Ligada A un modelo Colonial Porque al haber Un pueblo Ignorante Los doctorcitos De ayer Que les vendían Tributo Al rey Y a la corona española Cambiaron de bando Y se hicieron Del estado Y eso duró Todo este periodo Hasta el año 2009 Cuando por fin Convocamos A una asamblea Constituyente Que modificó Esta situación En Bolivia Y tenemos Un nuevo estado Plurinacional Eso a la cabeza De otro líder indígena Como es Evo Moral Saima Así estamos Festejando El primer grito Libertario Y festejando Y festejando También Hoy Un nuevo Año De aquel Hecho Heroico De los patriotas Heroicos De los Agárnara De los hermanos Lanza Que fueron También Asesinados En esos tiempos El día miércoles Acá En La Paz Una gran Concentración Del pueblo Paseño Conocido A nivel Boliviano E internacional Como La cuna De valientes La tumba De los tiranos Se movilizó Se concentró Se autoconvocó Desde los diferentes grupos sociales Desde las diferentes plataformas Desde los Hombres y mujeres independientes Y con las banderas de Cuba en alto Con nuestra bandera boliviana Con nuestra huipala De los pueblos indígenas originarios Que también Es la bandera boliviana Se empezó Una marcha En defensa De la soberanía Y El Exigiendo El desbloqueo De Cuba Cuba Sometido Hace 62 años A un bloqueo Criminal Grotesco Absurdo Tratando De Desde el norte De imponerle Políticas Y seguirla Manteniendo Como el prostíbulo De los Estados Unidos Es digna Y como tal Está luchando Ha llegado la pandemia Y Cuba En ese bloqueo En todas las condiciones Adversas Logró Crear Logró Desarrollar Vacunas Con esta Pandemia Que nos acoge Producto Exactamente Del imperialismo Desbordante Que primero Crean Las enfermedades Y luego Nos venden Las vacunas Y Cuba Lo hizo Pero Más allá De que Tenga La vacuna No puede Vacunarse A toda Su gente Porque Simplemente No existen Las jeringas Porque El bloqueo Criminal De los yanquis No dejan Entrar Las jeringas No dejan Entrar A Cuba Los medicamentos Básicos Contra El COVID Aquí Tendríamos Que exigir A la China Que hagamos El esfuerzo Ellos Pueden Ingresar Con sus Barcos O con sus Aviones Para Dejar Estas cosas Esenciales Que se Necesita En nuestra Hermana Cuba Debemos Pelear Estamos En la Construcción De la Patria Grande Y como decía El comandante Chávez Estamos Buscando Nuestra Segunda Y verdadera Liberación Nuestra Segunda Y verdadera Independencia Porque no solamente Se trata De crear Estados Sino de que Sean soberanos Y dignos Y Cuba Es el norte Cuba Es la luz Cuba Es la estrella Que nos está Mostrando El camino Esa Cuba Que hace 62 años Resiste Este bloqueo Criminal Impuesto Y Perfeccionado Por el Psicópata De Donald Trump Y que El señor Biden Utilizó Para campaña Electoral Prometiendo Que iba A anular Las 243 Medidas Locas Psicópatas Criminales De Donald Trump No lo hace No lo hace Simplemente Porque quiere Seguir Manteniendo Ahí Cerquita A 50 Millas De Miami El Prostíbulo Para los Gringos Los Casinos Para los Gringos El lugar Donde los Señores Que manejan Los dólares Puedan ir Y malgastar En esa Su doble Moral En su Casa Se pasan Rezando Y en las Noches Están Fornicando En Camas Ajenas Eso es lo Que está Ocurriendo Y a partir De esta Pandemia Creada Por ellos Se quiere Aprovechar Con algunos Traidores También En Cuba Con algunos Apátridas Cubanos Muy pocos Por cierto Que salieron A protestar Allá En la Isla Pero fue Mucha Más Fuerte La Movilización De un Pueblo Digno Que salió A defender Sus Revolución No es La primera Vez Que Cuba Va a Pasar Estos Avatares Cuba Ya pasó Un periodo Especial A la Caída De la Unión Soviética Al Sierre De los Mercados Si el Socialismo Es tan Malo Porque No Dejan Que Se Hunda Solo Si El Capitalismo Es Tan Bueno Porque No se Preocupa De Que En Washington En Manhattan En El Bronx Estén Los Niños Durmiendo Bajo El Puente Drogándose Para Pasar El Hambre Que La Gente Esté Quemando Basura Para Calentarse En El Invierno En Cuba No Existe Un Niño En La Calle Un Anciano Desmejorado No Hay Una Sola Persona Que No Tenga Su Alimento Diario No Hay Una Sola Persona Que No Acceda A La Salud Y A La Educación Hasta El Nivel Universitario Y Profesional Eso Es El Socialismo Pese A Todas Las Adversidades Los Gringos No Podrán Alcanza Jamás El Nivel De Desarrollo Humano Que Lo Hicieron Nuestros Hermanos Cubanos Por Por Debemos Imitarlos Por Eso Debemos Unirnos Por Eso Debemos Construir La Patria Grande Para Tener Una Patria Hermosa Productiva Bella Humana Y Sobre Todo Socialista Nuestro Apoyo Incondicional Nuestro Apoyo Material Moral Con Nuestros Hermanos Cubanos Que Viva Cuba Libre Que Viva La Patria Grande Que Viva Chávez Que Viva Fidel Que Viva Evo Que Viva Marti Patria O Muerte Ven Serenos Gracias Hermano Querido Y Para Continuar Profundizando La Información Veraz Y Oportuna En La Hija Predilecta De Nuestro Padre Bolívar Nos Apoyamos En Nuestro Compañero Gabriel Villalba Que Tal Mis Amigos De La Radio Causa Chuncoca Cochabamba Bolivia Saludar También A Mi Amigo Hermano Compatriota De Esta Gran Patria Grande Venezolano El Alejandro Díaz Quien Hace Posible Esta Emisión Todos Los Sábados Saludar También A Gustavo Torrico Y A Todos Los Compañeros Compañeras Que Nos Están Escuchando A Través De La Emisión Internacional De Así Es Mi Tierra Con Bolivia Y La Emisión Nacional De La Radio Causa Choncoca Que Aconteció Esta Semana En El Ámbito Político Que Sea De Relevancia Trascendental Pues Sin Lugar A Dudas Siguen Latentes Las Repercusiones De El Armamento Argentino Que Habría Sido Enviado Durante El Régimen De Macri Para Solventar La Dictadura De Janine Áñez En Noviembre Del 2019 Se Han Realizado Múltiples Contradicciones Entre Las Diferentes Autoridades Gubernamentales Ex Autoridades Gubernamentales Del Régimen De Mauricio Macri Al Develarse Esta Información Bullrich Con Otros Ministros Argentinos Han Entrado En Múltiples Contradicciones Diciendo Primero Que No Se Había Enviado Ninguna Clase De Material Bélico A Bolivia Después Diciendo Que Si Se Habría Enviado El Material Bélico Pero Era Para Proteger La Legación Diplomática De Argentina En El Estado Plurinacional De Bolivia Posteriormente Dijeron Que En Efecto Se Habrían Mandado 70 Mil Pertrechos De Municiones Cuando A Bolivia Solamente Llegaron 40 Mil Las Contradicciones Suman Y Siguen En Torno A Este Tema Que Es De Carácter Internacional No Solamente Ataña Bolivia Puesto Que El Gobierno Argentino Ha Realizado Ya La Denuncia Penal Correspondiente Contra Mauricio Macri Y Todos Sus Ministros Por Haber Pues Dotado De Este Material Bélico Para Solventar Una Dictadura La De Yanine Áñez Siendo Un Delito En Realidad Son Varios Delitos Tipificados En El Ordenamiento Penal Argentino Y También Las Normas Básicas De Administración Del Armamento Que Que Tiene El Estado Argentino Entonces Estamos Hablando De Una Situación Que Sin Lugar A Dudas Tiene Una Repercusión A Nivel De Bolivia A Nivel De Argentina Y A Nivel De Latinoamérica Porque De 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 Añez No Solamente Desde Argentina Argentina Además Recordar Que No Solamente Apoyó El Régimen De Añez Desde El Envío De Este Material Que Posteriormente Fue Utilizado En La Masacre De Sacaba Y Desencata Presumiblemente Sino Que También Ha Colaborado Con Ha Colaborado Con Pues El Apoyo Que Ellos Habrían Brindado A Los Denominados Comités Cívicos Y Grupos Irregulares Como Resistencia Jovenel Cochala Unión Jovenel Cruceñista De Cochabamba Y Santa Cruz De La Sierra Que Previo Ya A Las Elecciones Del 2019 Esas Elecciones Que La Oposición Boliviana Acusa De Fraudulentas Y Hasta Ahora No Han Podido Probar Esa Supuesta Fraude Monumental Pues Argentina Apoyó Abiertamente A Todos Estos Denominados Colectivos Pititas Entre Comillas Que Se Encargaron De Subvertir El Orden Constitucional Y De Construir Esa Narrativa Mediática Esa Ficción De Fraude Del 2019 También Se Está Investigando Desde Ecuador El Envío De También Municiones Y Gases Lacrimógenos Que Habría Realizado El Gobierno De Lenín Moreno En Favor Del Regimen De Janine Añez También La Vinculación De Jair Bolsonaro Al Gobierno De Este Nefasto Presidente Brasilero Apoyando Y Solventando Al Regimen De Añez Ahora Hay que Recordar Que Existe Toda Una Articulación Internacional Que Pues Ha Generado Toda Esta Sobra Y Esta Crisis Política En Bolivia Mucho Antes De Las Elecciones Del 2019 Acusando Y Yendo A Las Elecciones Del 2019 Acusándolas Ya De Entrada Sin Haber Participado Ni Siquiera Ni Teniendo Los Resultados Defraudulentas Esa Fue La Narrativa Que Finalmente Terminó Articulándose Con La Organización De Estados Americanos Y Esa Absurda Decisión Del Entonces Gobierno De Evo Morales De Ceder Soberanía Nacional En Favor De Una Auditoría Vinculante De La Organización De Estados Americanos Recordemos Que La Organización De Estados Americanos Desde La Revolución Cubana Se Ha Constituido Precisamente En Respuesta A Esa Revolución Cubana Y Se Institucionaliza En El Continente Hablo De La OEA De La Gendarmería De Estados Unidos Para Latinoamérica De Esa Forma Bolivia Estúpidamente Se Dio Soberanía Más Allá De Las Competencias Que Tiene Una Misión De Observación De La Organización De Estados Americanos Inventándose La Figura De Auditoría Electoral Vinculante Cuando La OEA No Tiene Esa Facultad Sobre Los Estados Los órganos Dirimidores De Cualquier Proceso Electoral Descansan En Los órganos Electorales O Los Comités Electorales Nacionales Es Por eso Que Se Cometió Ese Garrafal Error De Parte Del Gobierno De El Ex Presidente Evo Morales De Ceder Esa Soberanía Sin Embargo Esa También Fue Una Pieza Clave Fundamental De Todo Lo Que Se Estaba Gestando La Subversión Del Orden Constitucional En Noviembre Del 2019 Y Como Desde Argentina Ecuador Brasil La OEA Crearon Esa Ficción De Fraude Electoral Que Fue La Excusa Para Subvertir El Orden Constitucional Con Violencia Con Grupos Irregulares Paramilitares Como Resistencia Junio Cochal Unión Junio Cruceñista Con Motines Policiales Con Sugerencia De Los Militares A Dirimir Y Desde Bolivia Tratan De Desvirtuar Casi Con Un Argumento Infantil El Hecho De La Prensa No Como Siempre Los Medios Hegemónicos De Comunicación Bastante Precarios Piensan Que El Boliviano Es Idiota O Estúpido O No Conoce De Su Realidad Social Y Política Diciendo Se Desvirtúa El Golpe De Estado Porque El Armamento Que Habría Enviado Argentina Llegó Posterior Al 12 De Noviembre Obviamente Que El Armamento Enviado Por Argentina Y También Por Ecuador Y También Por Brasil Obviamente Iba Llegar Después Pues ¿Por Qué? Para Solventar Un Gobierno Inconstitucionalmente Constituido Valga La Redundancia Un Gobierno Que No Gozaba De La Más Mínima Legalidad Ni Legitimidad Es Por Eso Que La Gente Salió A Las Calles En Noviembre Perdón Si Salió A Las Calles Después Del 12 De Noviembre Del 2019 Salió En Protestas En Sacaba Y Cata Y Fueron Reprimidas Para Esas Represiones Futuras Y Venideras Que Iban A Venir Habiendo Subvertido De esa Forma Descarada El Orden Constitucional Se Enviaron Todos Esos Armamentos Entonces Todas Estas Revelaciones Y Develaciones Y También Contradicciones De parte Del Ex Gobierno Argentino Revelan Nomás Toda Esta Articulación Que Les Narraba Y Ratifican Que El Golpe De Estado No Es Una Hipótesis Como Los Medios Hegemónicos En Bolivia Dicen No Es Una Tesis Es Una Realidad Una Realidad Que Ha tenido Muertos Heridos Detenciones Ilegales Y Muchos Hechos Irregulares De Este Bolivia Les Hablo Gabriel Villalba Pérez Nos Podemos Encontrar En El Facebook Gabriel Villalba Pérez En Twitter Gabo Villalba Pé En Instagram Con El Mismo Con La Misma Arroba Gabo Villalba Pé Y También Les Insto Que Puedan Adquirir Mi Libro De Poemas Poemas Para La Liberación De La Mujer Lo Puedan Adquirir Directamente Al 606 733 29 Un Abrazo Gigante Querido Alejandro Un Abrazo También Al Compañero Gustavo Torrico Hasta Una Próxima Oportunidad Gracias Gabriel Y Bien Nosotros Nos Vamos En La Producción Estuvo La Teniente De Navío Rosario Rodríguez Y En La Dirección Y Frente Al Micrófono Quien Les Habla D Pass S D Du